Muy buenas a todos gente, aquí Raugtoxics subiendo un nuevo vídeo para el canal y nos encontramos de vuelta en Rocket League. Y bueno, hace mucho que no traía Rocket League y he dicho, pues nada, hay que subirlo un poquito porque... Madre mía, porque además hay eventos de Navidad, madre mía, es que no tengo turbo, ahora vengo, compis. Y bueno, también, bueno, el coche lo tengo diseñado de otra manera, casi. Y bueno, también quiero enseñaros un poco mi progreso que he estado teniendo en Rocket League, porque realmente, a ver, no he subido. No he subido, pero he estado jugando y madre mía. Y tengo varias cositas para después enseñaros. ¿Le he dado? No tengo ni idea cómo le he dado. Y bueno, estamos en 3 vs 3, o sea, un estándar de toda la vida, el de toda la vida. ¿Vale? Ahí estamos, un gran despeje, madre mía, madre mía. Ahí da el compi. Pues le doy yo, ¿no? Tampoco. Nos echamos para atrás, le van a dar. ¿O le dan? No, no le dan. Ahí yo no le dan. Bueno, nos vamos a portería. Y aquí somos, somos el ángel veloz. Bueno, ahí no he sido tan veloz, realmente. Mira, ya tengo título para el vídeo. El ángel veloz. No, no queda mal, porque, claro, soy un angelito con una diadema de estas. Wow, ha puesto wow. Yo sé qué te voy a poner wow. Lo siento, compi, pero necesito el turco también. Oh, si le llego a dar, hubiera estado muy bonito. Y bueno, ha tenido actualización Rocket League, ¿vale? O sea, han puesto eventos de conseguir fichas, o sea, puntos, y gastártelo para que te den cosas. A ver, bien, le estoy dando. A ver, cómo vamos. A ver, no es que vayamos fenomenal, pero bueno. A ver, la van a dar. Bueno, ya han puesto nuevas cajitas. Que de eso luego voy a hablaros al final del vídeo. Bueno, 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 bueno. A ver, si es que somos muy mancos todos, no metemos. Pero el compi lo mete. Muy bien, compi, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le voy a poner... Bueno, claro. Y bueno, que sí, han puesto nuevas cajas. También cajas de Navidad. Lo del evento. Y bueno, también porque me apetecía traeros un partidito. Que a lo mejor luego vamos a otra, pero sería ya competitivo. Hay un poco de... Venga, vamos a darle caña a Rocket League. Y bueno. A ver, cómo vamos, cómo vamos. Uy, que se meten en propio esta peña, ¿eh? A ver, nada. La había salvado, la había salvado. Y el compañero, claro. ¡Ay, qué listo soy! Me tiro. Es que... Es que... Si no estuviera mi compi, la salvaba. Pero no pasa nada. No pasa nada. Todos cometemos fallos. Vale, ese es un gran fallo mío. Y ese es el fallo de otro. Hay que remontar este partido. Hay que remontar este partido. Cómo mola esos tótems. Bueno, bueno, bueno. Minuto Gold. Minuto Gold. No, hombre. Lo ha hecho bien. O sea, gran gol. Realmente. A ver. Van mis compis. A ver. Yo creo que sí se puede ganar. Realmente. A ver, vamos. ¡Oy! Liadita. Estoy liadita ahí con la bicicleta. Nada. Nada, nada, nada. Vamos, vamos, vamos con el Doctane para allá. Este coche me encanta. Tírate. Tírate. Céntrala. Céntrala, hombre. ¿Para qué? Si es que ¿para qué centrarla? Sí. A ver. Estoy siendo un poco manco realmente. No estoy haciendo nada. Pero... ¿Qué me decís de las ruedas? Porque son preciosas. ¡Madre mía! Se le ha quitado un poco, ¿vale? Pero, pero, pero... Hay que aprovechar las oportunidades siempre. A ver. Realmente era gol del compi. Pero... Me iba a asegurar. A ver, venía alguien. No, no venía nadie. Yo me echo para atrás. Le pego un salto. Y ala. ¡Ay, no, no, no! Pararla, pararla. ¡Madre mía! Es que me asusta. Mira, mira, mira. ¿Dónde está la bola? ¡Ay! ¿No hay turbo? No hay turbo. Ahí. Vale, ahí está la bola. Hay que tener cuidado. 30 segundos de partido. Me quedo defendiendo un poco. Defiendo un poco. Nada, 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 nada. ¡Nada, hombre! No pasa nada. ¿Sí? ¡Ah, qué pena! Vale, vale. Prórroga. Quien meta, ha ganado el partido. A ver, a ver. No. ¡Uf! Fuera la bola. Me está asustando. Ahí en la portería. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues sí tenía ganas de subirlo, realmente. A ver. Vale, ahora tienen más miedo ellos porque estamos ahí un poco en su portería. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Teníamos un buen partido. O sea, me ha gustado realmente cómo ha quedado. No, 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 no. Me ha gustado realmente el partido. Madre mía, ese hombre es un crack. Bueno. Ahora vamos a hacer un partido competitivo de Rocket League y creo que voy a poner una de dos contra dos. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Oh, oh! Lo veis. Esto es lo que os dan y un elefantito. Bueno, esto es para intercambiar. Así que, bueno, eso es un intercambio y me dan otro objeto más chulo y fin. Bueno. Así que, bueno, ahora salgo al menú, busco una competitivo y nos vemos en nada, ¿eh? Ahora vamos. Nos encontramos en el partido competitivo que os había prometido y, como he dicho antes, de dos contra dos porque realmente me apetece. Ah, digo, ¿se están metiendo ya en propia o cómo? Me han matado. Me han matado. ¡Ay, Dios mío! Ahí vamos, vamos. A ver. Vamos a cogerlo de todo sencillo. Vale. Ahí estamos. Le damos por allá. Cogemos esto. Zurbito. Vale. A ver. Esto no es que sea lo más. Vale. La sacamos un poco. Más o menos. Vale. Menos mal. Menos mal. No tenía más turbo. No tenía más turbo. No tenía más turbo. Y si hubiera tenido más, a lo mejor la metía. Pero bueno, el ángel a veces hace milagros y a veces... a ver, compañero, no me empujes, por favor. Que no la quería ni meter en propia. que no. Que no. Ah, bueno. A ver. Ah, pues muchas gracias por darme la vuelta. A ver. La damos ahí. Bien. Venga, tírate. Tírate por la bola, hombre. No, compañero. Ahí no, ahí no, ahí no. ¿Qué hace ahí la bola? ¿Qué hace ahí la bola? Pero, compañero, ¿qué has hecho? Madre mía. De tortas, ¿eh? Pa, 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 pa. Ah, esa rueda me encanta. Las distorsiones. Ah, no. No me acuerdo cómo se llama. No, realmente no me acuerdo. Pero sí, son como las mías un poco. Pero es como de... Sube el volumen ahí. Bu, 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 bu. Bueno, no lo estoy haciendo del todo mal. Aunque el compañero acaba de meter un buen disparo. Madre mía. Buen gol. Buen gol, compañero. Buen gol. Eso me ha gustado. Qué tirato. Madre mía. Buen pase, pues, de nada. Aunque no he hecho ningún gran pase, pero de nada, compañero. Bueno. Si hacemos un 1-1, un empate, pues, me queda a gusto. O sea... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí siempre? Bueno, el compañero ya le he visto como que le apetecía meter en propia. Un poquito. Muy bien, compi. Ahí estamos. Buen disparo, buen disparo. Sí, 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 sí. Yo no he hecho demasiado. O sea, yo no me he tirado ni nada, pero una salvada, una asistencia y la salvada ha sido épica, ¿eh? A lo mejor no los podemos llamar salvador de allí si hacemos tres más. Pero como no creo... Bueno, más puntos. A ver, si nos hemos puesto empate con... A ver, que esas no es que las sepa dar del todo, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahí está. Ahí está la bola. Vale. Vale. Cuidado. Keep calm and take it easy, caballeros. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está el tirito. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Tres, uno! ¡Uy, uy! ¡Tres, uno! Pensaba que íbamos tres, dos, ¿eh? Pensaba que íbamos tres, dos. En un momento. Bueno, 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 bueno. Me aguanto bien, me aguanto bien. No nos emocionemos. Demasiado. Vale. A ver, ahí la he liado un poco. Si cojo este turbo es clave. Ahí ya estamos. ¡Buah, qué clave, macho! ¡Madre mía! Lo siento, compañero. A ver. 40 segundos tienen para meter dos goles. ¡Ay, no, 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 no! Eso hubiera sido un gran fallo. ¡Mira! ¡Ay, compañero! ¿Qué has hecho? ¡Madre mía! ¿Cómo lo sientes? ¡Madre mía! Es que ha metido un golazo el compañero. ¡Madre mía! A ver, golazo no, pero... ¡Ah! No puede ser. ¡Oh, me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, el bicho! ¡Cómo no! Lo mejor es... En vez de hacer un ataque, lo mejor es una gran defensa. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira! Nos hemos salvado de milagro. ¡Que se caiga abajo! ¡Ya hemos ganado y en VIP soy! ¡Madre mía! Compañero, me hace asustado, ¿eh? Bueno, 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 la victoria. Ahí estamos. Ahí el super turbo. No subimos, no subimos. Bueno. Bueno, ahora os voy a enseñar la supuesta sorpresilla. Bueno, lo que me gustaría hacer. Así que ya estamos en el menú. ¿Vale? Estamos aquí. Vamos a Garagi. Bueno, lo que quería enseñaros es esto. A ver, lo del evento especial que han puesto. Que aquí tenemos varias cosas. Es que, a ver, realmente no me voy a esforzar demasiado para conseguir esto. Pero, lo que quiero es las llaves. Estas. Desbloqueador. Vale. Son... Ahí pone que me faltan dos. Son cinco. Me gasté una. ¿Vale? Y me tocó esto. Ya me diréis para qué lo quiero. Bueno, tengo dos. Pero no es que los vaya a abrir ahora. Estoy pensando hacer un directo y mirar todas estas cajas. Además de estas dos y las otras dos que me faltan. Puede que me compre llaves para abrir estas tan apreciadas cajas. Tan preciosas que tenemos aquí. ¿Vale? Y eso es lo que iba a comentaros. O sea, que a lo mejor hago un directo jugando y abriré unas cajas. Así que, o un vídeo. Como yo vea. Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Darle un buen like. Que ese pulgar para arriba no os muerde. Y hasta... Pues claro, hasta el próximo vídeo. Chavales. ¡Chao!